Hola, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia a este acto de presentación en una nueva edición del Trofeo de la Vendimia, que este año va a contar con un club amigo como es el San Fernando, con el que nos une cierta y relativa amistad. El partido se desarrollará el miércoles día 7 de agosto a las 8 y media de la tarde y tenemos la intención de que el aficionado pueda celebrar y ver un buen partido, acorde con los dos equipos que van a participar y queremos también decir, recalcar los precios del partido que van a ser los socios naturalmente que hayan ya tenido su carnet entrarán gratis, la entrada para los no socios será de 5 euros, la entrada para infantiles de 3 a 14 años, creo que son 3 euros y vamos a poner a disposición de los socios, de aquel que quiera colaborar con el club, pues un ticket voluntario de 2 euros. ¿Por qué ponemos este ticket voluntario de 2 euros? Porque claro, lógicamente, el socio hemos dicho que no paga en el partido de la presentación, pero apelamos a él a que colabore un poquito con el club para que el club pueda disponer de un montante un poquito más importante de cara a los fichajes que tenemos que realizar porque todavía faltan algunos fichajes y queremos que el socio pueda colaborar con ese ticket de aportación voluntaria, que solamente son 2 euros. decir que el San Fernando no ha podido venir nadie del San Fernando porque, en fin, tienen diversas cosas que hacer y no han podido acudir a la presentación, pero que le estamos muy agradecidos a que se haya prestado a jugar este partido porque ya digo que el San Fernando con nosotros mantiene una muy buena amistad de clubes. Yo no tengo nada más que decir, simplemente que acudamos a ver el partido, ya lo he dicho, el miércoles 7 de agosto a las 8 y media de la tarde, allí en el campo de la juventud, y que pasen todos una buena jornada de fútbol, que es lo que pretendemos. Pues mira, la verdad es que estamos relativamente contentos porque comparamos la temporada del año pasado con la de esta y relativamente estamos contentos con los socios. Creo recordar que los últimos números creo que estaban por 1.300 o 1.400. Quedan todavía bastantes días para llegar al cierre, pero también quiero aprovechar, ya que me das la oportunidad, aprovechar la cuestión de que el día 9 de agosto se cierra la reserva de asientos. Entonces, quiere decir que aquel socio que no haya renovado su asiento, pues a partir del día 9 perderá su asiento. O sea que yo inquiero en esta cuestión de que, por favor, que después no vengan mal entendidos, que yo quiero mi asiento, que porque no se me ha reservado. Hemos puesto el día 9 de agosto como fecha tope y en eso estamos. Afortunadamente la campaña no va mal del todo, va bien. Como todos los dirigentes de todos los clubes, querríamos más, pero afortunadamente va bien, sinceramente va bien. El de Arcos. Bueno, porque es que nosotros tenemos un departamento que, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que hace, es informarse de cómo están los partidos y cómo se hacen las autorizaciones de los partidos. Entonces, si ese departamento contacta con la Real Federación Andaluza y la Real Federación Andaluza no tiene constancia de que el partido, ellos lo hayan autorizado, es que es lógico que nosotros digamos al Arco, oye, que no podemos jugar en esas circunstancias. No nos hemos negado a jugar el trofeo. Hemos dicho a ese día ese partido, porque no está autorizado, porque no podemos permitirnos el lujo de que seleccionen un jugador y la mutua no se haga cargo, o que la Federación multe porque no está autorizado el partido. Entonces, lo que le dijimos fue, no nos negamos a jugar el partido, el trofeo, nos negamos a jugar ese partido y ese día. Que ellos hubieran cogido otro día, vale, perfecto, y hubieran autorizado, pues perfecto, sin problema ninguno. Y estuvimos en contacto con ellos, un contacto que realmente iba muy bien, pero después se torció porque una persona del Arco se subió por las nubes y hubo algunos comentarios que a nosotros nos duele la verdad que no haga esos comentarios. No lo voy a plasmar aquí porque no sería ético, porque él no está el presente. Pero si algún día él está presente conmigo, yo se lo diría cara a cara. No es lícito que hubieran dicho esos comentarios de nuestro club. Y en fin, ahí estamos. No queremos ninguna controversia con ellos, en absoluto. Sencillamente que el equipo, el club, no podía jugar ese partido porque las, digamos, las sanciones o el tema de lesiones de jugadores no estaban cubiertos. Entonces, si no están cubiertos, pues no íbamos a jugar. Máximo cuando era un trofeo. Si a lo mejor hubiera sido un partido normal y amistoso, normal, a lo mejor quizás todavía se podía haber acudido. Pero un partido denominado Trofeo de Arcos, Ciudad de Arcos creo que se llama, creo que no era lícito de que fuéramos a competir sin la autorización de la Federación Andaluza. De hecho, vosotros sabéis que tenemos a chicos a prueba actualmente. Es lógico que tengamos que tener porque se fue Tamayo, se fue Adrián Gallardo. Entonces, lógicamente, tenemos que buscar un delantero. La verdad es que tenemos delanteros porque yo considero que los jugadores que son de ataque que tenemos, Bello, Casares, Amín, Jacobo, Zafra, está... Si pudiéramos decir, vamos a salir y podemos salir. Sí, podemos salir, pero nosotros queremos también un delantero centro que tenga otras cualidades que no tienen esos que esté nombrado. Entonces, lógicamente, estamos buscándolo y seguiremos intentando traer un buen delantero. Creo que se presentarán los jugadores allí en la juventud. Es lógico que se presenten allí en la juventud. Son muchos oficiales y habrá que hacer una pequeña presentación. Sin tanta aravaca como los grandes clubes. Porque la gente va a hacer los partidos. Claro, claro. Se habrá una presentación de jugadores porque son muchos jugadores nuevos y habrá que hacerlo. No habrá que ver una aravaca como los grandes clubes, pero nosotros modestamente lo haremos, está claro. ¿Alguna cosa y demás? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención.